Bienvenido al video de Vicente Blogger Bueno, llego la hora de dormir Hoy día ha sido un día muy duro Trabajé mucho, me esforcé mucho Y voy a descansar Bueno Ay, no No, no, por favor Vecino Ay, no, no Ay, no Guau, que buena película ¿Ah? Hola vecino Oh, hola vecina Bienvenido a la vecindad ¿Ah? Mira, le traje un pastel Eh, gracias Y también le traje un regalo Eh, ok Y le traje Vecina, yo vivo desde el año pasado Y obviamente yo no soy el nuevo vecino Ah, lo siento Eh, ¿me devuelves el pastel? ¿Quién será? Hola vecino Oh, hola Eh, ¿qué pasó? Es que le puede bajar el volumen a la tele Es que quiero dormir Pero si es de día Y son las dos Sí, la hora de dormir Pero si es de día Mira, le baja el volumen O yo lo hago Ok Miren, mira, lo voy a bajar Eh, listo Muchas gracias Y que tenga un buen día Adiós Adiós Ah El internet está muy lento ¿Sabes qué? Lo voy a reiniciar Listo Hola, ¿se cortó el internet? ¿Y quién eres tú? Tu vecino de al lado ¿Se cortó el internet? Eh, sí Es que lo acabo de reiniciar Qué mal Justo estaba en una partida De Fortnite Espera, espera, espera Entonces me está robando El Wi-Fi Eh 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 Adiós Ah ¿Qué onda? Hola vecino ¿Le cuento un chisme? Vecino, yo Miren, una vez yo estaba con mi mejor amiga Ahí caminando tranquilamente Y de pronto veo al vecino Con otra mujer O sea Era algo impresionante O sea Él estaba siendo infiel ahí No puede ser Yo estaba loco así Muy, muy impactado O sea Vecino A mí no me importa Es más Yo ni me meto en la vida de los vecinos Así que por favor No me cuente A mí no me importa Ah Ok Y después Yo me quedé metido Con el tema Oh Cállese Carolina En serio Tú te comiste No te lo puedo explicar O sea No puede ser Oye Tranquilo Yo lo guardé No puede ser Ay Mi mamá tenía razón Dios mío Por otra Chuta Qué mal Sí Es muy malo Y ahora No tengo a nadie a mi lado Tranquila vecina Algún día llegará otro O otra Sí Oye ¿Qué? ¿Eres soltero? Porque estás muy guapo Tengo 19 Ay no puede ser Se puede callar por favor Es de noche Tuvo todo el día Por favor Se puede callar Vecino pero tengo que trabajar ahora Por favor Pero vecino Ya ok Voy a detener la máquina Ok Estos vecinos Bueno Voy a tener que acostumbrar Voy a tener que acostumbrar Que los vecinos peleen Voy a tener que acostumbrar Que toquen el timbre Voy a tener que acostumbrar Que ellos me cuenten su vida Y bueno Eso nomás Yo me voy a quedar acá Voy a estar bien ahí Normal Tranquilo Como si nada Que no me estrese Que no me pase nada Ah Bueno Nada malo va a pasar Y nada Va a cambiar Lo que yo dije Lo que yo todo dije No por favor No por favor No por favor Maldita sea Retiro todo lo dicho Odio a estos vecinos ¿Sabes qué? Me voy Me voy Y así fue como Vicente Se fue del departamento Cuenta la historia Que se fue al sur de Chile Y que está escuchando Una buena cumbia Sin ningún vecino Espero que te haya gustado el video Si el video te Si el video te gustó Dale Si el video te gustó Oh maldita sea Si el video te gustó Dale like Y si no te gustó Dale like Tampoco no te olvides Suscribirte a mi canal Vicente Vlogger Que subo video Todos los sábados Sígueme en Instagram Bicho.2006 Subo historia todos los días Bicho.2006 Y también Suscríbete a mi canal Si ya sé que dije esto Pero suscríbete Subo video todos los sábados Y también Creo que En el otro sábado Voy a hacer otro video sketch Muchas gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Pucha que me costó Hacer este video Se escapa mi emoción La letra seca Me perdí Por el corazón La letra seca Me perdí Por el corazón